Hola amigos, amigos y amigas, este sábado vamos a el primer maratón de Paragüeyos. ¿Sabéis qué? Se van a contar historias, cuentos durante toda la mañana y yo voy a contar. No puedes contar pesado, eres un cuento. ¿Qué? Dicen que soy un cuento, esta tía está fatal. Pero yo voy a contar, ¿a que sí? Voy a contar. Que no puedes contar pesado, que eres un cuento, tú eres un cuento. ¿Qué dices? ¡Que no soy un cuento! Bueno, sea lo que sea, yo voy a contar, voy a contar. Que no vas a contar, tú no puedes contar, si acaso te cuento yo. Ay, qué cansina que es la Margarita. El sábado hay un maratón en Paragüeyos, el primer maratón de cuentos de Paragüeyos de Jaraba en el teatro del colegio Miramateri. Cuatro horas contando y yo voy a contar tres horas y media. ¿Que no vas a contar? ¿Cómo vas a contar tres horas y media? Ay, qué tía, más pesado, ni caso, no le hago ni caso. Voy a contar mucho, pero luego viene mucha más gente que va a contar conmigo. Tú no vas a contar que eres un cuento. Ay, madre mía, mira, me tienes desesperado, desesperado me tienes. Voy a contar en el maratón, primer maratón de Paragüeyos. Yo, yo, camoña, camoña, que nunca se corta la soña.